La selección peruana de Jorge Fosati jugará a un amistoso internacional contra Paraguay el viernes 7 de junio en Lima, antes de su viaje a Estados Unidos para disputar la Copa América 2024. Asimismo, Jamaica era el segundo rival, sin embargo, este partido se cayó. Ante ello, Jorge Fosati tendría un impresionante refuerzo pensando en la Copa América. Cristian Cueva ya está en Lima y se dice con el alta médica. Empezará a entrenar en Virena por pedido de Fosati. Por ahora, el interés está en volver a Arabia, dueños de su carta. ¿Lo llamaron de Perú? Alguien le escribe seguido y no es UCB. Por ahora, escribió el periodista deportivo Eduard Alba en redes sociales. Universitario de Deportes ganó por 2-1 a Unión Comercio. Por el torneo apertura de la Liga 1, los goles cremas fueron de Martín Pérez Guedes, que marcó un doblete. Con este resultado, la U sumó traíta puntos, que lo pone por ahora en la punta de la apertura, mientras que Unión Comercio sigue el último lugar con apenas 6 unidades. El administrador temporal de Universitario, Gian Ferrari, se pronunció sobre el futuro del jugador de la selección peruana, José Rivera, en la previa del partido ante Unión Comercio. Sí, es cierto, sobre la extensión de su vínculo con Universitario, ya estamos cerquita para su renovación. Será por dos años más. Pongo mérito a la mentalidad que tenemos desde la parte administrativa, pues somos personas que buscamos ser los mejores. Nosotros no miramos al costado, porque queremos pelear con instituciones como River Plate y Sao Paulo. Dijo Ferrari en una entrevista con Liga 1 Max en la antesala del encuentro ante Unión Comercio por la Liga 1. Oyean Ferrari comentó también en L1 Max que, de cara al partido ante Botafogo en Brasil, entrenará en el campo sintético de Campo Mar desde este fin de semana para habituarse a lo que será el partido por Copa Libertadores. Recordemos que esta nueva cancha es gracias a un acuerdo con una marca, informó el periodista Gustavo Peralta en redes sociales. El Alejandro Villanueva fue inaugurado el 27 de diciembre de 1974 y lleva el nombre del ídolo histórico del club. El estadio de Alianza Lima, con capacidad para 33.938 espectadores, ha sido escenario de numerosos eventos deportivos importantes, incluyendo partidos de la selección peruana, la Copa América 1975 y las eliminatorias sudamericanas. El arquitecto Harum Ananias publicó en las redes sociales su diseño de un nuevo estadio Alejandro Villanueva, con techo en cada una de las cuatro tribunas y una a la ampliación de aforo para 60.000 espectadores. El arquitecto precisa que la renovación del Alejandro Villanueva debería ser parte de un plan de regeneración urbana comercial de esa zona de la Victoria, pero unido a una red de cafés, restaurantes, bares, tiendas, paseos peatonales, arborización, parking y conexiones. A través de un comunicado, Alianza Lima anunció la designación de Rafael Medina como nuevo administrador del club. Fernando Gamboa dejó de ser técnico de Sport Boys tras la derrota ante Alianza Lima por la décima segunda jornada de la Liga 1. Con Alfonso Barco desde los 75 minutos, Defensor Sporting igualó 1-1 ante Liverpool por la novena jornada del fútbol uruguayo. El empate deja a Defensor Sporting con 15 puntos en la cuarta posición del torneo uruguayo.